¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a preparar unas crepas muy saludables y nutritivas. Aquí los ingredientes. Bien, aquí tenemos media taza de hojuelas de avena, tenemos media cucharadita de azúcar, una cucharada de aceite, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, un poquito de mantequilla, crema de avellanas, lo pueden usar de cualquier marca, arándanos y tenemos nuestra leche de quinoa preparada en casa. Bien, aquí tenemos nuestras hojuelas de avena, lo vamos a moler. Lo pueden hacer en un molino como esto o en la licuadora. Bien, así quedó nuestra avena. Ahora, vamos a echar a nuestro vaso de la licuadora. Le vamos a echar el huevo, el aceite, la esencia de vainilla, el azúcar, le vamos a echar 190 mililitros de leche. Aquí tenemos 125. Aquí tenemos 65 que hacen 190. 40. Bien, nuestra leche de quinoa está preparada en casa. Ahí les voy a dejar el enlace, leche de quinoa y almendra. Está muy buena, la podemos tomar en cualquier momento. Ustedes saben que tiene un alto porcentaje de proteínas. Hay que acostumbrar a nuestros hijos que es muy buena. De verdad, es muy buena. Una vez que lo prepara, lo podrías conservar en la refrigeradora por dos días. Ahora empecemos con nuestras crepas. Bien. Lo vamos a echar aquí para que nos facilite. Bien, aquí tenemos calentando nuestra planchita. Ahora le vamos a juntar con mantequilla. Solo un poquito. Ahora le vamos a poner... Vamos a espalcir por todo. Ahora vamos a dejar que se cocine un poco. Bien. Ahora por el otro lado. siempre sucede accidentes, pero eso es normal. Vamos a dejar por un minutito. Bien. Mira, ahora sí. Ya está así. Ahí. Ahora vamos a limpiar. Bien. Vamos a limpiar. Vamos a dejar que se enfríe un momento. Bien. Ahora le vamos a untar con nuestra crema de avellanas. Esto de verdad que ya es al gusto. Yo creo que eso es suficiente. Bien. Le vamos a poner arándanos. El arándano es muy bueno para la memoria. Reduce los niveles del colesterol. Lucha contra la diabetes. O sea que es una de las razones como para consumir nuestro delicioso arándano. Y así quedó nuestras crepas. Están muy ricas. Están muy ricas. Mmm. Con un tecito. Aquí tengo mi tecito de canela. Mmm. Por supuesto que es sin azúcar. Está muy rica. Bien amigos. Si les gusto este video. Regálame un like. Comparte. Suscríbete a mi canal. Que muy pronto estaremos con una nueva receta. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo y mil bendiciones para todos. Un abrazo y mil bendiciones para todos. Gracias por ver el video.